Buenas tardes, Ministro. En su llegada a Tacuarembó, ¿qué nos puede contar sobre esta cantidad de efectivos que vemos en la puerta de jefatura, este operativo impacto que se va a hacer en la ciudad? Mire, es simplemente retomar el esfuerzo que está haciendo la jefatura de policía de Tacuarembó con el señor jefe y el Estado Mayor que lo acompaña, conjuntamente con integrantes de la Guardia Republicana que han venido también a hacerse presente para colaborar en el tema de la seguridad ciudadana en ocasión de una fiesta de tanta trascendencia, de tanta importancia como es la fiesta de la Patria Gacha. Nosotros quisimos venir a acompañar al señor jefe de policía, estar con los efectivos como demostración de que estamos respaldando a la autoridad pública que nos parece fundamental porque son el respaldo de la ley en momentos en donde muchas veces se confunden las situaciones y donde, bueno, también tenemos que en el día de hoy sentir una enorme pena por una nueva víctima de rapiña, una mujer policía que está gravemente herida y que nos llena de tristeza y de congoja esta situación por lo que ello representa, que es realmente una situación muy dolorosa para nosotros. ¿Qué se sabe? ¿Querían robarla? ¿Ella pudo disparar con su arma de reglamento? ¿Llegaron a robarla? Fue un intento de rapiña, eso es lo que me han comunicado, abrió en la puerta de su domicilio. El esposo también, policía, procuró repeler la agresión, pero evidentemente no pudo evitar el balazo que recibió. Esos son los detalles, estamos más preocupados por la situación de su salud y en comunicación directa con la atención médica. Ministro, comenzaron operativos, usted lo anunció, en espacios públicos, efectos de poder brindar una seguridad a quien habita los mismos y comenzaron las polémicas. Por ejemplo, trascendió, y ya es público a través de las cuentas de Twitter, que el Intendente de Icandia va a pedir una reunión con usted porque considera que ha traído inconvenientes esos operativos en las personas que están allí. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que lo que afecta la convivencia son los delincuentes. Creo que lo que afecta la convivencia son los criminales que andan sueltos, los que de alguna forma por la ley de la calle terminan pechando y ejerciendo presión sobre la gente en cuanto al reclamo de propinas de manera abusiva. Eso es lo que afecta la convivencia. Nunca puede afectar la convivencia el ejercicio de la autoridad en el marco de la Constitución y de la ley ejercida por la Constitución de la República y ejercida por la Policía Nacional, que cuenta con nuestro respaldo y con nuestro apoyo. Si un policía no tiene derecho o no tiene la autoridad para intervenir cuando hay riñas, desmanes, portación de, en el caso de San José, dos manchetes y resistencia a la autoridad, bueno, díganme cuándo la policía tiene derecho a intervenir, más si me cuándo en el caso en cuestión, la información que nosotros tenemos es que el policía actuó con una escopeta, con munición, con carga no letal. Entonces, creo que eso no puede afectar la convivencia y ahí tenemos una enorme diferencia. Lo que afecta la convivencia es que los gobernantes y los hombres que tenemos responsabilidades públicas no ejerzamos nuestras responsabilidades. Eso es lo que afecta la convivencia. No puede afectar nunca la convivencia procurar aplicar la ley, el orden, el respeto que la gente y los vecinos reclaman en todo el país de acuerdo a lo que nosotros podemos contratar y para eso la gente votó y cambió el gobierno y por eso nosotros estamos ejerciendo el Ministerio del Interior en el marco de respaldar a la policía, de estar con la policía y de apoyar a la Policía Nacional. Respecto a las personas que viven en situación de calle, ocasionando algún inconveniente y ese anuncio de tratar de retirarlos en un trabajo quizás multidisciplinario, ¿eso ya comenzó a aplicarse? ¿Cuáles son los destinos, digamos, que tiene precisamente este objetivo que se va a plantear? Se han realizado algunos operativos, pero no ha sido todavía masivo porque estamos a la espera de ultimar los detalles entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. Hemos dicho, ratificamos y reafirmamos una vez más, vivir en situación de calle no es un derecho. No es un derecho. Existe el derecho a la vivienda, existe el derecho a la dignidad, pero no a vivir en situación de calle y eso es lo que nosotros vamos a procurar resolver. Que no estén personas viviendo en situación de calle porque es una situación inhumana y vamos a procurar tener los mecanismos de contingencia con el Ministerio de Desarrollo Social para que también se complemente esa acción del Ministerio del Interior con una respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sobre limpia vidrios y cuidacoches no regular, va a haber alguna intervención, va a haber algún control? Mire, nosotros respetamos a todos y nunca vamos a ejercer la autoridad de manera abusiva. Somos una persona de derecho y vamos a pegarnos siempre a lo que diga la Constitución y a lo que exprese la ley. Pero es claro, es claro que lo hemos visto, todos lo hemos padecido y lo sabemos de memoria, que muchas veces se ejerce esa suerte de pedido de propina de una manera exigente, con represalias que después el ciudadano siente temor a tener y todo eso tiene que ser vigilado para el debido cumplimiento del orden público. En cuanto a las solicitudes de documentos a toda la población, ¿cuál es el mensaje y cómo reaccionar cada vez que un efectivo se acerque? Mire, yo no creo que nadie pueda sentirse impactado por la circunstancia de que se le pidan documentos. Lo hacemos de acuerdo a la ley de procedimiento policial, en el marco de lo que dice la ley. La policía tiene pleno derecho a llevar adelante esa requisitoria cuando entienda que puede haber situaciones de personas que puedan tener compromisos con la ley. Yo creo que eso no puede llamar la atención. Hemos llegado a esta situación en donde se ataca a la policía de la manera como relatamos al inicio de esta requisitoria periodística que tenemos que comentar con muchísimo dolor esta situación, con una rapiña nuevamente a una policía que está luchando por su vida. Entonces, ¿tenemos o no tenemos una emergencia? ¿Tenemos o no tenemos que defender a la población? ¿Tenemos o no tenemos que defender a la policía? No, 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 no. Hay que parar la mano con esa suerte de intentar levantar como una especie de reclamo por desbordes de la policía. No hay desbordes de la policía. Lo que antes existía era una inacción del Ministerio del Interior que nos llevó a esta situación, a esta lamentable situación que hoy padecemos en toda la República. Y es lo que queremos combatir. La reñada, con respecto a la función de los policías para hacer guardia frente, digamos, a una casa por problemas de violencia doméstica, ¿se va a hablar con la justicia? ¿Se va a buscar otro mecanismo? Porque eso le resta personal justamente a la policía. Sí, señor. Usted tiene razón. Eso lo hemos analizado con las autoridades de la policía y también con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. La respuesta son tovilleras. Y en ese proceso vamos a estar de adquisición de más tovilleras. Porque si no, las resoluciones judiciales, por no tener tovilleras, recaen en la responsabilidad de los policías y los policías tienen tremendas dificultades para el cumplimiento de su tarea, en cualquiera de sus modalidades. Entonces tenemos dificultades. La solución es tener más tovilleras y en ese camino vamos a transitar para buscar una solución y de esa forma, como en todas partes del mundo, poder tener un monitoreo de situaciones de violencia doméstica que puedan precaver situaciones que tengamos que lamentar. ¿Se han previsto que puedan llegar a corto plazo estas tovilleras que se necesitan? Bueno, ya tenemos a disposición unas cuantas sin ocupar, más de 100 y pico, pero evidentemente esto se agota, porque además hay muchas personas con mucho tiempo de providencias judiciales teniendo que portar tovilleras. Entonces tendremos que analizar esa situación para ver si pudiendo adquirir más, podemos ir también colaborando con la solución del problema. Ministro, si bien está en la órbita forense, ¿ha tenido contacto con el director científica o por lo menos a nivel policial? ¿Se ha podido avanzar en este hallazgo de un cuerpo en la chacra de Balcedo? Y de eso está todo en policía científica, haciendo el ADN correspondiente para determinar primero el sexo y después obviamente determinar los demás datos identificatorios. Esos análisis llevan su tiempo. Lo que sí se ha resuelto, por lo menos en parte en función de lo que tenemos noticia, es el asesinato de la odontóloga, que había sido asesinada en una circunstancia extremadamente compleja y que en las últimas horas hay una persona sospechosa formalizada ya. Esa es la información que nosotros tenemos con respecto a este tema. Ministro, Joel, un malabarista que trabajaba en Montevideo, en Millán y Garzón, ha sido denunciado públicamente en redes sociales por el alcalde Gabriel Otero que la policía habría venido y le habría dicho puntualmente a los crotos como vos los vamos a sacar de la calle. Esta situación ha sido denunciada esta tarde en Fiscalía. ¿Usted tiene esta información al respecto? ¿La ha manejado? ¿La han acercado? No me consta esta información. Buscaremos los medios correspondientes, pero de lo que se trata es de buscar orden. Nosotros no estamos para vulnerar de derechos. La última que le quiero hacer con respecto a la gente en situación de calle que no se había quedado pendiente, el abogado penalista Juan Williman dijo que sacar a la gente de la calle era una criminalización de la pobreza. Pero mucho más criminalización de la pobreza es verlos envueltos en nylon en las plazas públicas. Digo, siento discrepar con este profesional. Así que criminalización de la pobreza es buscar una solución para esa gente en situación de calle y no lo es viéndolo todos los días en plazas y en lugares públicos envueltos en nylon, en cartón y en diarios. No, yo me parece que esa es una posición equivocada. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál sería el destino de estas personas? ¿Centros psiquiátricos? ¿Refugios del Mides? Habrá que haber respuestas como en otras partes del mundo, refugios del Mides, locaciones que pueda tener el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que no puede ser respuesta es que continúen en situación de calle. Eso me parece que es central porque eso afecta la propia dignidad de las propias personas que están en esa situación. A mí me duele como ser humano ver a mujeres o a personas mayores o jóvenes viviendo en situación de calle. Y eso es lo que tenemos que entender y comprender como sociedad. Y no broquelarnos en decir no, no lo saquen de esa situación. ¿Por qué? ¿Qué criminalización puede ser el hecho de que sean invitados a retirarse de esa situación? Y buscar soluciones de fondo que permitan reinsertar a esas personas. Porque no nacieron en la calle, no vivieron toda su vida en la calle. Entonces, por determinados acontecimientos de la vida, han llegado a esa situación. Bueno, hay que buscar respuestas sociales, de convivencia, respuestas humanas, de solidaridad, que logren precisamente el resultado que todos queremos. Muchas gracias. Gracias.